El día de hoy le quiero confirmar, falleció la señora Zoyla Quiñones, la triste y muy lamentable noticia. Una de las actrices queridas, Zoyla Quiñones, la recordamos mucho por el personaje de Adalina, obviamente por la audiencia que veía la televisión en los años 80's. ¿Quién fue y qué rol que Zoyla Quiñones desempeñó? Esta destacada figura del ámbito actoral mexicano, reconocida por su brillante participación en la popular telenovela de Televisa, mi secretaria, ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Si estás interesado en conocer más acerca de su trayectoria y los eventos que marcaron su vida, te animamos a explorarlos aquí mismo. Hoy, con pesar, deseo confirmar la triste noticia del deceso de una querida actriz, recordada por aquellos que sintonizaban la televisión en la década de los 80's. Ha partido la señora Zoyla Quiñones, a quien seguramente recordarán por su papel en Mi Secretaria, una comedia que destacó por el talento de varios actores y que se ha convertido en una de las transmisiones más emblemáticas de la televisión. Y por supuesto, Zoyla Quiñones será recordada con cariño por su icónico personaje de Adalina en Mi Secretaria. Desde 1978 hasta 1986, ella dedicó su talento y esfuerzo a este entrañable papel. Su interpretación dio vida a un personaje que quedará grabado en la memoria de quienes disfrutaron de esta emblemática serie televisiva. A lo largo de su carrera, Quiñones ha sido parte de numerosas producciones televisivas, lo que ha cimentado su reputación como una de las actrices más versátiles y talentosas de México. En Mi Secretaria, en particular, su personaje se convirtió en uno de los más queridos por el público, gracias a la química que compartía con Lupita Lara, la actriz que dio vida a Lupita, la protagonista. Además, su amistad con el difunto señor Pompín Iglesias y Lupita Lara. Ambos contribuyeron al encanto de la serie y que dejaron una marca indeleble en la audiencia. La Asociación Nacional de Intérpretes de México emitió un comunicado en el cual informa sobre el deceso de Soyla Quiñones, reconocida actriz y comediante, recordada por su personaje Adelina en la serie de televisión Mi Secretaria, que estuvo al aire de 1978 a 1986. En este difícil momento, enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Soyla Quiñones, nacida el 16 de abril de 1940 en la Ciudad de México, es una reconocida actriz y comediante mexicana que ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento. Con una trayectoria que abarca varias décadas, Quiñones ha explorado una amplia gama de géneros, desde la comedia hasta el drama, tanto en la televisión como en el cine. Cabe recordar que Soyla Quiñones, además de su participación en Mi Secretaria, también formó parte de diversas telenovelas desde la década de los 60, entre las que se incluyen títulos como Lágrimas Amargas, Ana del Aire, Mañana Será Otro Día, Más Allá del Puente, Soñadoras, Amigas y Rivales, La Otra y En Nombre del Amor, entre otras. Aparte de su labor en la pantalla, Soyla Quiñones también se aventuró en el mundo del doblaje, dando voz a personajes memorables de series animadas. Interpretó a Marcia Brady en la serie, La tribu de los Brady, y fue la segunda voz de la Agente 99 en, El Superagente 86. Asimismo, se sumó al doblaje de películas como La Gran Aventura de Tarzán, Nunca Fui Santa, Cuo Vadis, y la versión de 1949 de Mujercitas. La comunidad artística se encuentra impactada por el lamentable deceso de Soyla Quiñones, una destacada actriz y comediante mexicana. Con profunda tristeza, la Asociación Nacional de Actores ha comunicado la partida de Quiñones, cuya influencia en la industria del entretenimiento será eterna. Desde sus inicios en la actuación, Soyla exhibió un carisma singular y una destreza natural para conquistar a la audiencia. Su versatilidad le posibilitó incursionar en una variada gama de géneros, desde la comedia hasta el drama, sobresaliendo en cada personaje que encarnaba. Hoy, sentimos una profunda tristeza por la pérdida de la actriz que seguramente recordarás bien, ya que era conocida por su afición a las golosinas y los dulces. En su escritorio de secretaria, tenía de todo, golosinas, tortas, lacoyos y muchos otros tentempiés. Todas las mujeres que vieron la serie, Mi Secretaria, admiraban su gusto por la comida y deseaban ser como ella en ese momento, para disfrutar de todas esas delicias. Vaya que el mundo del espectáculo se estremece una vez más ante la triste partida de esta querida actriz. Además de su talento, era conocida por usar pelucas y por su entrañable papel en Mi Secretaria. Aquellos que recuerdan haber visto este programa de televisión de comedia lamentan profundamente la pérdida de la señora Zoyla Quiñones, quien perdió la vida a la edad de 83 años. Hasta el momento, las causas de su deceso son desconocidas. La señora Zoyla Quiñones será recordada con afecto, ya que prácticamente todo el mundo la identificaba como Adalina. Este personaje, junto con otros como la pelangocha, Pompín Iglesias, Lupita Lara, Judy y la señora Adalina, dejaron una huella perdurable en la memoria de quienes disfrutaron de sus actuaciones. En este caso, el papel de Adalina, interpretado por Zoyla Quiñones, será recordado con especial aprecio. Y no podemos pasar por alto esas pelucas tan icónicas que solía usar, junto con sus cambiantes lentes, era todo un ícono de los años 70 y 80. Estas imágenes nos transportan a esa época. Que descanse en paz la señora Zoyla Quiñones, ¿quién no recordará esta comedia? Cuando alguien del mundo del espectáculo nos deja, suele parecer que las despedidas ocurren en grupos de tres. Hace poco tiempo dimos la triste noticia del deceso del productor Nicandro Díaz, y hoy lamentamos profundamente la pérdida de la señora Zoyla Quiñones. Es una triste realidad que esta secuencia de tres tragedias parece repetirse con frecuencia en el mundo del entretenimiento. Por eso, cuando ocurre un deceso, la gente a menudo se pregunta quién será el siguiente en partir. Esperemos sinceramente que, por primera vez, esta cadena se rompa. Para ambos pasa sus restos. Las circunstancias que llevaron a la partida de la actriz aún son desconocidas. Incluso, no se ha recibido ningún informe médico que aclare las causas de su partida. Sin embargo, se aguarda que en las próximas horas, familiares o amigos del ámbito artístico puedan brindar más información sobre este triste suceso. El adiós de esta destacada actriz deja un hueco profundo en la industria del entretenimiento. Sin embargo, su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de su talento y carisma frente a las cámaras. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.